El día de hoy un evento corto pero intenso, más que nada porque va a Ibaína incluida, así es Lizani Live se o un anime game festival 2019 Uno, el evento se produce por Lizani como el Ahí dice mamá Ibaína, claro que sí Lama de la chancla maestra que aterra a Maneharu y Maishima, mamá Ibaína al campo Con Everydays Evidence Tiene una personalidad bastante similar a Mahotonita por lo que he visto, entonces eso se hizo que hicieran click en el momento Y después dos semanas, dos días después